Eso tiene, ¿no es? Me quería, Lorenzo. Se alegre como todo el tiempo. ¿Alegre por qué? Por la vida. Por la vida que Dios nos ha dado. Así es. Me da mucho gusto. Así es. Y hay que vivirla alegre. Bueno, cambiando el tema. Cambiando el tema. Ah, me lo pregunto. Sí. Explícame qué hay por preparar ahora. Bueno, mira. Ahorita vamos a hacer un platillo que se me vino a la mente. Dije yo, mi mismo. Estaba pensando ayer, mi mismo. Este platillo no lo has ofrecido, no lo has hecho. A ver. Para los que sabemos no es difícil de hacer, pero para muchos sí es difícil, ¿no? Bueno. Mira, Lorenzo. Como podrás ver, esto es aleta de atún. Las aletitas de atún. Donde, mira. Esto que podrás verle aquí es muy importante quitársela porque son como esquinitas, unos aguatitos. Está muy fácil. ¿Cómo la vas a preparar? Mira, mira, mira. Primero, lo primero es esto, mira. Primero, primero, trozarle esta esquinita. Hay que limpiarla. Sí, trozarle esa esquinita. Trozarle. Este preparativo lo vamos a hacer, Lorenzo. Quiero que me... Enfócame la cámara para acá, mira. ¿Ves este filetito? Sí. Aquí lo conocemos como payaso. Y de esto es lo que lo voy a acompañar. ¿Cómo se llama ese pescado? Normalmente, ¿cómo se llama? Normalmente yo lo conozco por payaso. Por payaso. Pero no es payaso de rodeo, no es payaso de circo. Así es, es payaso de rodeo. Es payaso de los que traen el H en la mano. No, no, no. Es payaso de rodeo. Payaso de rodeo. Así es. Mira. El gordo. ¿Estás viendo lo que estoy haciendo? Quitándole todas estas esquinitas que están aquí, Lorenzo. Bueno, lo vamos a hacer este preparativo porque pues yo recuerdo, para recordar a mi papá, que bueno, todavía bendito Dios lo tengo vivo, pero para recordar cuando yo venía a trabajar con él aquí a Guasá Belencho, es muy importante eso, lo voy a aclarar. En aquellos tiempos que la caguama no estaba vedada, me decía mi papá, hijo, ¿qué iremos a comer? Papá ya sabe, o era caguama o era aleta de atún. Acá con, con este, con, con del gordo, me llamo con Don Ramón. Mira, ya una vez estando limpio, quitándole todas esas esquinitas, los aguatitos, esos que se le quitan, ven para acá. Acá tengo el agua calentando. Esto se le pega una semi, una semi calentada, Lorenzo, ¿no? De hecho, lo puedo echar ahí y apagarlo y con lo mismo caliente, el agua está, esto es muy blandito, esta volada está, este mismo caldito, sí, así es, este mismo caldito Lencho, este mismo caldito que vas a ver aquí. No le pones sal, no le pones ahí. No, 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 tantita sal nada más para que agarre la aleta, porque este caldo lo voy a aprovechar en el consomé ahorita que lo prepare, porque voy a preparar, esto va a llevar de verdura, mira. Si puedes venir para acá. Va a llevar de verdura muy fácil, esto de prepararse. Como es una sopa de aleta, le vamos a poner granitos, delote, chile en raja, aceitunas, y lo demás es cebolla, tomate y chile verde y chilitos serrano. Es lo que llego. Así es, mire, y te voy a aclarar una aclaración muy bien, porque hay veces que he visto en los comentarios, y es muy fácil, es muy buena aclarar Lencho, es muy buena aclarar, aquí nosotros estamos acostumbrados a utilizar este tipo de verduras. No hay más. No, 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 no nos acostumbraron que achote, cochayote, comer jamás. Y esto nos pone a mencionar, no estamos acostumbrados a esas cosas nosotros aquí, Lencho. Es más, es difícil para que las fruterías, para que las... No, 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 no las hayan. Que los vendan, ¿no? Y aquí lo que usamos más aquí nosotros, los guasabenses, los de aquí en Sinaloa, son este tipo de verduras. Sí, dicen coliflor, el brócoli, el apio, todo eso, pero en este caso, eso no lo va a llevar aquí, porque no lo lleva, de verduras lo que llevas es esto, mi Lencho, lo que te acabo de mostrar aquí. Cebolla, chilito y tomate. Y serrano, y no ocupan más, así es, y para comértelo, unas tortillas recién hechas a mano, y vamos a ver, y sale un potaje. Tengo hambre, gordo. Pues mira, manos a la obra que hoy ya se está cociendo, y lo que se coce, yo voy a preparar a picar esto, para salarlo, ¿de acuerdo? De una amestruz. No, 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 mira, esto ya está limpio. Era, lo vamos a hacer en rodaje, así. Eso lo echas para acompañarle con algo de carne. Así es. Ah, bueno, qué bueno que me tomates ese tema, Lencho, ¿eh? Algo muy importante. Para que a la persona que, ¿y dónde encuentres filetes de payaso? Algo muy importante que les voy a decir, lo puedes acompañar la aleta de atún con pollo, con carne de puerco y con carne de res. Lo puedes hacer también la sopa de aleta con eso. Nomás que en este caso, como nosotros tenemos las posibilidades de conseguir estos productos aquí en el 100, que si es nada, la wasabi a 400. No se raja. Así es, no se raja. Wasabi a 400 te da la mano. Mejor patrocinador. Así es. Es el mayor patrocinador que tenemos nosotros. Amigos de los amigos. Así es. Amigos de los amigos y amigos y a todos los precios. Y pues aquí, miren, cómo no mencionar, ahí la wasabi a 400 y, ¿qué van a hacer ahora? Luego, 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 ¿qué hacen? Como dice el Víctor, el de la, se ponen las de Puebla. Ajá. Bueno. Hay que mencionarlo. ¿Cómo la ves, milencho? Entonces, ahorita regresamos con que saques aquello. Exactamente. De la lumbre. Así es. Y vámonos. Y vámonos rico y rico. Así es, milencho. Mira, Laranzo. Después de cinco minutos. Después de que lo eché en el agua caliente hirviendo, después de cinco minutos, esto ya está. Esto está facilito cuando te pierdo y mira. Mira, ves cómo se esbarata. Con la mano. Es muy blandito, es muy blandito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarlo. Sacarlo. Para picarlo ahorita, Lorenzo. Pero lo voy a ir poniendo aquí en la tabla. Porque eso lo voy a picar. Luego lo picas. Así es, Lorenzo, mira. ¿Estás viendo? Está caliente. Sí, por lo que voy a bajar la lumbre. Después de cinco minutos en la lumbre. Queda. Pura gelatina. Es pura gelatina esto, Lorenzo. Para aquellas personas que saben lo que voy a preparar, Lorenzo. Van a saber que sí. Se van a chupar los dedos. Y que se van a chupar los dedos y que me estoy temando. Mira. Muy fácil de hacer esto, Lorenzo. Pero mucha gente no tiene ni la menor idea cómo se hace esto. Aquí van a ver con este video el proceso. Van a ver cómo se prepara. Los invito a que en su casa hagan esto. Y van a decir, uy, hijo de mapache, que arrasantería. Esto es caro, eh. Esto es caro. Aclarando. ¿Cuánto vale la letra? Cuesta 250 pesos. 200 te lo consigues el kilo. El kilo. Así es. En esta ocasión, ¿pero compraste uno y medio? Bueno. No, no. Compré un kilo, Lorenzo. No lo compraste porque... Así es. Porque la... Bueno. Pero sí. La amigo Iván lo patrocinó. Así es. Estoy dando de que lo compré porque el compi Iván no nos dejó. ¿Qué vas a hacer, médico? Pagarnos, señor. Aquí no pagas, médico. Bueno. Enhorabuena, mira. Vámonos, Ricky Ricón. Vámonos, Ricky Ricón. De por sí, el nene es llorando y peizcándolo. No, pues no. Excelente peizcado de la ciudad americana. Sí. Les recordamos que viernes nos vemos en Cuernavaca. Primero Dios. Mañana Ciudad de México. Así es. Ya para las... Ya nos estaremos como para las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Así es, miren. Ahí le vamos a informar en dónde. Todavía no sabemos dónde. Dónde nos vayamos a ver. Pero con el favor de Dios. Con el favor de Dios ahí nos vemos. Allá vamos a andar. Con el favor de Dios, mi Lorenzo. Como la ves. Algo muy importante. Próximamente en Tijuana. Tijuana, Tijuana. Tijuana en octubre. En octubre, primero Dios. Les estaremos. Así es. A los abuelitos por allá. A los abuelitos. Vamos a llevarles. Hay que llevarles felicidad. Le vamos a llevar felicidad de acá de Aguasal. Tijuana en rica. Comida. Así es. Preparada por su compa el maristerio. Así es, mis amigos. Vamos a visitar. Así es. Los hogares de nuestros abuelos. Así es. Y quería recalcar una cosa, mariquero. ¿Por qué no hay una ley que exija a los hijos cuidar a los padres después de que tienen 60 años? Obligarlos. Quiero que sepas que eso sería. A que se hagan cargo de sus padres. Porque ese pobre viejo de 60 años, como sufrió para llegar a grande aquel que estudió. Bueno. Y nomás, a ver, me estás picando ahí donde un recordatorio. Donde aquel sufrió para llegar a grande los estudios. Se recibió, agarró buen trabajo, agarró lana, se casó. El viejo, ¿dónde lo olvidó? Y se quedó al olvido el pobre viejo. Bueno. ¿Eh? 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 Están saque y saque leyes que ya no le pueden ni chanquear a un leyes. A los plebes. A chanquear. ¿Eh? ¿Cierto? No puedes hacer nada. Porque se te va encima la ley. Y a los viejos, ¿quién los protege? Nadie. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque estás muy cerca de cumplir los 60 años. Yo también. ¿Eh? Entonces, hay que ir buscando la manera de que existe una ley. Claro. Que tus hijos se hagan cargo de ti. Así es. Esa es una, ¿no? Así es. Entonces, nos están obligando a cuidar y a mantener y a darles estudios a nuestros hijos. ¿Qué hay que hacerlo? Prohibido chanquearlos, ¿eh? Prohibido. Chanquearlos. Chanquearlos. Analguiarlos y chanquearlos. Fíjate. ¿Eh? Cuando más antes se educaban los plebes, así ahora los están quitando ya. ¿Y por qué no hay una ley que obligue a los hijos a hacerse cargo de sus padres cuando ya tienen edad? Pues fíjate que muy fácil. Los abandonan en un asilo. Así es. Lo más fácil. No, señor. Hay que ir a dejarlo ahí. Hay que lo batallar en el viejo. Hay que ir a dejarlo ahí. Hay que ir a dejarlo ahí. No, señoritos. Pasó una semana, van, y te visitan. No, no, no. Pasó otra semana, van, y te visitan. Pasaron 15, 20 días. Ya no volvió. Al mes. Ya te abandonaron. ¿Eh? Pasaron dos meses y se acordaron de ti ya. Así es. ¿Y qué te queda hasta que jugar baraja? Dios mío, que leen yo. No la vengamos, una manita. Así es de que vale más que no enseñando a jugar baraja. Y la verdad que sí. Mi lancha, vengas a pasar por qué. Claro. Vamos a ponerla. A lo que te truje, Ambrosio. Oye, ¿se apagó esto? ¿Eh? Lo apagaste. No, se apagó. Ah, sí, lo apagué. Bueno, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Estaba abierto. Estaba prendido, gordo. Y estaba abierto. Estaba abierto. ¡Listo! Bueno, a ver. Le vamos a echar un chorrito de aceite. Por lo que vean no tiene... Ay, Dios. Mira. Muy importante un chorrito de aceite. Sí, poquito nomás. Porque no se peguen. No, 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 trioli. No, trioli. Bueno, sí. Vamos a esperar a que... A que le caliente el cantito, Lorenzo. Mira. Ay, 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 ay. No más. No más, Lorenzo. A ver. El guisaba. Eso que vamos a hacer, Lorenzo. ¿Cuánto lo dejas así? A ver, Duna. Mira. No más en cuanto se decide. Sí, sí, sí. Esto es muy importante. Esto que me estás preguntando, ¿no? Hay que batirla. Hay que... En cuanto... Ya esté cocida. Este cocida va a ir este caldito donde cocí ahorita la aleta, ¿no? ¿Estás oyendo? Sí. Donde cocí la aleta, este lo vamos a aprovechar, se lo vamos a echar aquí. Que no va a ser todo el caldo, le vamos a poner más. Sí. Porque es buen material que vamos a tener. Vienen siendo cerca de 3 kilos de producto. Entonces, hay que taparlo para que agarre calor y se cueza bien la verdurita. Y ahorita que volvamos a echar todo esto, ya que esté cocido, pues... ¿Volvemos? ¿Cómo la ves? ¿Dónde te paso? Vale. ¿Qué dice cuándo? Échale. Ay, qué rico huele. Gracias, que me volvió leche de perfume. Ahí era. ¿Ves este caldito? Sí. Pues, ese es el que cocí la aleta, ¿no? ¿De acuerdo, no? Aquí, como ya está cocidita la verdura. Sí. Segundo paso, aquí aguántame. Que aquí me traigo ahorita el pescado. Mira, esto de hecho, es el pescadito. Que este ya sí va aquí. Es la carne compañera. Así es. Así es, que viene siendo lo que te dije, el payaso. Conocí como payaso aquí. Que es el que vamos a acompañar la aleta de atún. Te preguntarás. Hay que echarlo primero. ¿Por qué? Porque este ya está crudo. La aleta ya está cocida. Y hay que esperar. En cuanto esto se cueza, aquí le vamos a poner después los granitos de elote y el atún. Y listo. Y este arroyo ya se coció. ¿De acuerdo? Ahorita vemos. Ahorita no, no, no. Claro que sí. Ahorita vamos a ver. ¿Qué quiero? ¿Después de la hora, Lorenzo? Después de 20 minutos, mira. ¿Mira? ¿Mira? ¿Estás sirviendo, Lorenzo? Pues sí, ya viene la aleta. Porque eso ya está. La aleta hay que echarla para que ya suelte todo el sabor por completo. Acá en la comida, mira. ¿Eh? Mira. Esto es una sopa de aleta de atún, acompañado con filetes de payaso. Le puse un poco más de agua. Así, el hencho le puse un poquito más, porque como te dije, era un buen potaje de botana. Mira, ¿estás viendo? ¿Eh? Bueno. Como la sopa de aleta lleva granitos de elote, al que le quiera poner y al que no pone, no, pero sí. Y que se lo pones, que no se han enlatado. También. Pues mira, tendríamos que coserlos. ¿Recuerdo? Acá también. Yo los tengo ya de estos. Una latita nada más. Una latita, Lorenzo. A esperar a que peguen. Tiene 20 minutos después de que le echaste la primera. Te voy a ser sincero, ¿eh? O sea, esto ya está. Pero, 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 lo vamos a... Al primer hervor. Al primer hervor. Ándale. Al primer hervor lo vamos a apagar y a servirlo. Vámonos. Y a servirlo. ¿Por qué? Hay que taparlo, ¿por qué? Enfócame ahí. Enfócame ahí, Lorenzo. Jajaja. Jajaja. Y ya. Era. Después de 28 minutos. ¿Eh? Este es un preparativo. Dime. Te pido un favor. Sírveme otro plato a mí. ¿Ya está? Ya está, gordo. No, no. Eso será cumplido, compa. Yo me voy a servir poquito, Lorenzo, la verdad. La verdad. Pero. ¿Le voy a servir un trocito a usted? No, no, no. Yo no quiero mucho. ¿Qué? ¿Así poquito, gordo? No, porque quiero guardar la línea. Ok. Cálmate, marisquero. Mira. Ay, qué guay. Carnita, carnita. No, no, no. ¿Qué guay de este? Pegué ahí. ¿Qué guay de este? Ya, ya, ya. Ya con eso. Ok. Ya con eso, Lorenzo. Mira. ¿Qué para calor, Lorenzo? Te voy a poner aquí a este lado a ti, mira. Te voy a poner ahí. Te voy a poner acá. Bueno, pues. Te voy a hacer una cosa. Me voy a hacer un rum. ¿De acuerdo? Yo le puse limón. Póngale usted limón. Si no le quieres poner esto, no le pongas. ¿Que si está caliente? Mucho. Como el que lloraba, porque quería un rum. Y no sabían que era. Era que era un rum. Ésele. Mira. Me voy a comer pejada. Ahora sí. Un pedazo de aleta primero, Lorenzo. Mira. Mucho. Muy caliente. Muy caliente está, pero. ¿Vamos? Ya. ¿Qué más, gordo? Pues ahí está, mis amigos. Los invitamos a preparar una sopa de aleta de atún. Mira. Para que la miren, mira. Aleta de atún. Que en aquellos tiempos, cuando la kawama no estaba vedada. Igualito sabe, Lorenzo. Igualito. Así es. El mismo sabor. Nomás los ojos te brillan, mapachón. Está caliente. Caldito. Yo me voy a preparar mi rum. Pues ahí está, mis amigos. Saludazo para la gente de McAllen, Texas. Che, mi compa David. Saludazo, viejo. Ánimo. San Antonio, Texas. Luisiana. Así es. New Jersey. No tomas cerveza, pero ¿cómo tomas refresco, el señor? No, no, no. El refresco lo tengo prohibido también, Lorenzo. Ah, bueno. También lo tengo prohibido. Bueno, vamos. Es el último vaso que te permito. ¿Con Lorenzo? Dale. Invitamos a la gente que prepárese. Échale, calles al tercio. Vámonos. Ahí quedan mis amigos. Gracias por seguirnos. Síguenos en YouTube también. Como dijo el otro amigo. Denle la campanita. Denle la, denle, denle. Denle la manita. Denle la manita. Ánimo. Salud de sus amigos desde Guasave, Sinaloa. Salud para todos.